Hoy tenemos en el canal el superclásico argentino desde la bombonera Chavales, ojito al tema ¿Qué pasa manes? Yo soy elopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog Y tal y como os comento, estamos dentro de la bombonera Pero tengo que explicaros el porqué y tenéis que hacerme un favor Lo primero, todo el mundo a darle las gracias a Simón Tenéis su perfil de Instagram en la descripción y me diréis ¿Quién es Simón? Elopi, hermano Simón es un suscriptor que es aficionado de Boca Juniors Y ayer fue a ver el superclásico a la bombonera Y me dijo elopi, ya que la gente te envía vídeos para la liga 1-2-3 review Yo que voy a la bombonera, ¿te puedo enviar un vídeo? Dije, hermano, por favor, mándamelos que quieras, tío Es más, luego se me ocurrió la idea y le dije Mira, si me mandas varios clips, yo monto un vídeo y reaccionamos todos a tu experiencia en la bombonera El chaval, pues dijo, eh, ¿qué pasa? Que voy a llevar batería externa para recargar el móvil si hace falta Me mando muchísimos clips, los he colocado, los he formado en orden Y vamos a ver juntos los vídeos que nos envían Vamos a reaccionar a cómo él vivió desde la bombonera el superclásico O sea, uno de los partidos que, bueno, yo me moriría de alegría de poder ir alguna vez De hecho, ya sabéis que yo, bueno, desde aquí, desde España, yo banco a boca Dentro de lo que puedo, dentro de lo que podemos seguir Por diferencias de horarios y demás La Liga Argentina, la Libertadores y demás Y es que, ya sabéis que, y si no sabéis os lo digo Tengo hasta una maqueta de la bombonera, ¿vale? O sea, tengo la maqueta de la bombonera ¿Eh? En puzzle 3D O sea, no tengo maqueta del molinón Soy del Sporting y tengo la de boca O sea, que la cosa no va en broma O sea, viene hasta con autobús Entonces, bueno, me gustaría también que apoyaréis con un like Para subirle un poco el ánimo a Simón A todos los aficionados de boca que ayer vieron cómo perdían ese superclásico Y quiero dejaros también una cosa en el aire Si veo muchísimo apoyo en este vídeo Si veo que se suscribe muchísima gente Y vosotros estáis con ganas de grabar vlogs Todas las semanas a un suscriptor que me quiera enviar un vídeo Desde el estadio que sea Desde España, desde Colombia, desde México, desde Argentina Desde Inglaterra, desde donde vosotros vayáis a animar a vuestro equipo Si me queréis enviar un vlog como los que hago yo Y yo lo pongo aquí y reaccionamos a lo que me mandéis Le damos caña, ¿vale? Pero tenéis que reventar estos likes Y a suscripciones, ¿de acuerdo? O sea, es el único requisito Que apoyéis el canal Y de esa manera saldréis vosotros aquí Y yo reaccionando a vuestros vídeos Sin más, vamos con todo lo que nos envió Simón Que tengo que deciros que no es muy HD Pero oye, lo importante es La sensación, la experiencia La cosa empieza bien Nos enseña la bombonera desde afuera Lo que pasa es que habla muy bajo Pero yo ahí al final distingo un manes O sea que la cosa va bien Seguimos Buah, mira que ambientaje, chaval Guapísima la bombonera Ahí sale a calentar Boquita ¡Vaya animal, chaval! ¡Vaya pasada! ¡Vaya crack! ¡Vamos ahí! ¡Mira! ¡Buh! ¡Eh! Los pelos de punta, ¿eh? ¡Oh, oh! ¡Puah! ¡Vaya ambientazo, eh! ¡Puah! Yo sigo a todas partes. Bueno, vamos con el partido, chanceo. No, no, pero otro más. No, son unos pelotudos. Bien. Entonces, Rossi. Bien. Pero no tiene huevo. No, no. Voy a animarte. Ay, ay, mire como canta Es que no paren de animar a Dios exagerado ¡Dale! ¡Dale! ¡El más grande del pueblo! ¡Es el más grande, chévere! Ay, ay, con tevez a tope Se le falta, loco Es que nos pide un poco lejos Estamos en otra esquina Vamos El corte, mira Hostia, ve como griten, tío Tú mira como suena, ¿eh? Calentado Calentado Si! ¡Sí! 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 ¡No! ¡No! ¡Qué poca defensa! ¡Sacala! ¡Sacala! Voy a adaptar a River. Cuando vino a River me hace... Porque atacan todos, boludo. Ahí fue el gol de River. Sí. No se ve muy bien, pero... Sí. Una pena. Como perita. ¡Sacala! ¡Dale, dale! ¡Bien! 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 ¿Qué es esa verga, boludo? ¿Qué verga hiciste? ¡No, pero una! ¿Qué es esa verga, boludo? Jugada polémica, creo que pedían ahí penalti o algo, creo. Que desde aquí no se ve mucho, pero aparentemente por la calentad de la gente... ¡Gordo! ¿Para qué la dejas pasar? ¡Gordo! 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 Tenía la camiseta rosa de Boca. ¡Gordo! ¡Chao! ¡Gordo! 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 Y una pena, sí, la verdad que se veía el chaval embajonado Normal, perdió su equipo Contra el rival directo Contra el superclásico, o sea, no hay más No obstante, espero que no me Esto no por copyright no vaya todo fuera Porque poner tantas imágenes del partido Igual llega aquí la Liga Argentina Me dice más todonte, esto fuera Pero bueno, en cualquier caso, la idea muy buena Y muchísimas gracias de nuevo, Simón Espero que les dejéis un like aquí En honor al expuesto Ya veis que mogollón de clips Algunos que corté incluso porque sí que se veía muy mal O no sé, o sea, o no había absolutamente nada Y bueno, pues esto es el vídeo de hoy Creo que la idea puede estar guay si vosotros os animáis incluso A ir al campo o lo que sea Y hacer vídeos en plan de La primera parte está ganado, no sé cuánto A vuestra manera y yo pues voy viéndolo Y voy reaccionando y voy, no sé Opinando sobre lo que vosotros me mandáis Si os gusta, si os gusta la idea Pues lo podéis hacer Yo sinceramente esta forma de poder ir a la bombonera O sea, de ir a la bombonera por lo menos Pues como que me imprejo un poco del ambiente Y me mola, me mola, me mola Y muchísimas gracias en serio Porque ya te digo, un currazo grabar O sea, es un minuto con el móvil Ya es un minuto que no estás al 100% dentro del partido Y a mí pues oye, me mola mucho que hagáis estas cosas Y nada, si os gustó pues ya sabéis Like, suscribíos, compartid Y bueno, abajo en la descripción Seáis de Boca o seáis de River Espero que salseis ahí bastante bien Nos vemos en próximos vídeos Un abrazo Chao ¿Cómo es, tío? Huaje, huaje, huaje Huaje, huaje Dámelo, somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mis manos, sí Pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Quirio, reventando el campo fieles en el molinón All in, all in Siente la eterna pasión Hoy juego al esporte y me la suda si me falta Dios Huaje, huaje, huaje Huaje ¿Cómo es, tío? Huaje, huaje Huaje, huaje Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón Especial y amado Esto va por ti, amigo Eterno preciado